bueno en el anterior vídeo os enseñé cómo me duchaba en esta especie de ducha solar pues ahora aprovechando que tengo que hacer unas modificaciones os explicaré cómo fabrique el tubo para que basado en mis ideas os podáis hacer el vuestro propio y de paso os comentaré los problemas que me han ido surgiendo y cómo los he ido solucionando para que nos pase a vosotros igual y os ahorréis un poco de tiempo y dinero el planteamiento de esto es muy sencillo en la parte de atrás de la furgoneta irá en la parte que va atrás que es donde vamos a necesitar el agua irá un tapón que va cogido uno de los tubos estos son dos tubos como veis y aquí irá un tapón en el que taladra iremos en la parte de arriba esto es la parte más alta para que cuando metamos aire no coja el agua que esté en la parte que suele haber más aire que es arriba le taladra iremos y le pondremos esta válvula para poder poner la salida aquí abajo lo que hemos hecho ha sido añadirle esta pieza se la hace aquí un agujero y será por la que dejé pasar el agua hacia abajo se pega bien y aquí pondremos a rosca nuestro nuestro grifo que es el que compramos que lo tenéis en la descripción del vídeo pero bueno vale cualquiera a mí me gustaba este porque se puede poner en te para que siga para allá y no nos pegue porque aquí ya estaría en la carrocería del coche y así ya no nos pegaría esto es un tapón para que no se vaya para esta dirección el agua esto es la válvula o sea esto es lo que abre la válvula y aquí lo que le hemos adaptado es un conector macho macho con las roscas que son macho y aquí macho para poder adaptarle un grifo para conexión rápida para conectarle aquí el grifo y mucho más sencillo no tenemos que estar enrojezcando cada vez aquí tenemos un tubo que esto es todo almacenamiento aquí le vamos a intercalar esta t para hacer la entrada de agua aquí en medio porque yo la tenía aquí pero esto lo vamos a dejar tapado entonces esto lo medís arreglo al tamaño de vuestra furgoneta o el tamaño que queráis hacer porque hay mil maneras de hacerlo pero a mí la que me cuadraba es esta bien el primer problema que tuve es que antes tenía aquí el grifo que como veis aquí lo he tapado ahora ya no no tiene agujero ni nada está sellado antes tenía aquí el grifo y lo que pasaba es que cuando llegaba el nivel de agua por aquí ya no salía más aunque le metiese presión no acaba de salir entonces tuve que modificarlo y pasarlo aquí abajo para que caiga hasta la última gota y necesite menos presión para para tirarla luego aquí también en la entrada de aire le tuve que añadir más fibra porque se ve que no se pegó bien del todo había un poquito y iba perdiendo muy poco a poco aire pero pero bueno ya está solucionado le puse fibra con resina ya está solucionado pero si le pones bien de pegamento por dentro y por fuera no debería perder aire el segundo problema que hemos tenido ha sido en la boca de llenado que cuando lo abrimos y metemos agua como la parte más baja del tubo por la que llenas no es tan más alta que el lleno del tubo cuando se llena por aquí ya se sale porque esto así se aprecia cuando llega por aquí el nivel está por aquí y nunca llega hasta arriba del todo luego también que si estamos en pendiente si hemos aparcado en pendiente y está hacia abajo bien puedes llenar menos agua y aparte que lo que hace es que balancea mucho entonces entonces lo que vamos a hacer es incorporarle aquí en medio esta especie de te intercalada esto irá así y para poder llenarlo por aquí para que el nivel siempre esté más arriba y se pueda llenar a tope sin problemas y luego aparte también nos encajará para llenar el tubo subiéndonos a la puerta de atrás para tener como un escalón citó para cargar más fácil antes cuando lo tenía aquí lo que pasaba es que tenía que subirme en la parte del copiloto y prefería siempre subirme donde está la puerta para instalar la válvula en la tapa tendremos que ver la parte superior y sin salirnos sin por ejemplo hacerlo en el borde que se quede dentro tendremos que hacerle un agujero del tamaño exacto yo tengo esta broca que es el tamaño exacto cuanto más justo mejor si es más grande va a costar más de pegar y si no pues podemos hacerlo con una broca escalonada y parar justo cuando lleguemos al diámetro del agujero una vez hecho el agujero pondremos por la parte de delante quitando la goma esta porque esta se tiene que quedar por dentro si veis que no entra lo hacéis un pelín más de agujero pero sin pasarse porque vale la pena que vaya justo a que a que se pase de holgura ahí ya se queda que entra justo y aquí es donde le pondríamos la goma y todo esto aquí será donde vamos a ponerle el pegamento una casi yo aquí le pondría una balsa entera de pegamento o sea un montón aquí y por esta parte también por aquí también iría bastante pegamento para que seque y selle y no pierda por aquí aire que por aquí es donde más fácil es que pierda también muy importante esto habrá que hacerlo antes de pegarlo al tubo porque si no ya no podremos meter la mano para poner pegamento por aquí dentro vale para poner la pieza esta como ya la tengo instalada no la voy a poner otra vez pero os lo voy a explicar como aquí tiene un agujero que lo que habrá que hacer es poner la pieza y habrá que marcar con el lápiz desde aquí dentro habrá que marcar con el lápiz retirarlo y hacerle un agujero con el taladro entonces ya lo ponemos justo donde está el agujero que hemos hecho y lo pegamos con cola y ahora os enseñaré cómo se van pegando los tubos porque ahora cortaré aquí que he medido y pegaremos lo que es estas piezas vale aquí en este punto ya sólo nos quedaría añadir estas piezas y vamos a probarlas la te iría aquí que encaja perfecta porque es su medida y aquí necesitaríamos un manguito como veis aquí entonces la otra parte del tubo iría por dentro y así luego iría aquí el tapón ahora esto ya sólo nos quedaría limpiarlo y pegarlo todo y ahora os enseño cómo bueno y aquí ahora también tengo un problema que como lo como lo pinté con una pintura ultra resistente que es esta que es 2KR no sale ni con disolvente así que lo voy a tener que lijar pero lo ideal es que si bien el tubo sin pintar así como este con solo disolvente y lo limpiamos un poco con eso ya debería pegar no hace falta lijarlo ni nada para pegarlo a la hora lo que haremos es que si tenemos disolvente lo ideal sería limpiar tanto por dentro como por fuera de las zonas que vamos a pegar para que peguen bien así lo haremos un pelín más poroso y ahora que pegue mejor una vez todo listo y limpiado con disolvente vamos a aplicarle el pegamento hay muchos tipos y muchas marcas pero yo gasto este que nada con esto sólo me sobrará aunque le voy a poner bastante pero no tiene que ser un pegamento de presión de pvc a lo primero va a ser donde va a ser yo voy a marcarme aquí donde tiene que ser el arriba para que nos quede la parte de la entrada de agua arriba y aquí el grifo abajo y aquí el grifo abajo para que no se quede así de lado ni nada tiene que quedarse esto mirando hacia arriba yo lo aplico bastante pegamento porque prefiero ponerle de más que no de menos porque una vez se pegue ya no podremos volver a despegarlos a no ser que cambiemos la pieza entera otra vez y aquí que es la parte que es la que entra lo repartimos bien tampoco hace falta ponerle tanto como he puesto yo pero como es poroso prefiero que rellene y esto encaja tapamos un poco los huecos quitamos el sobrante y así se queda sellado no os preocupéis por si llena todo el tubo dentro de pegamento porque una vez se seca ya se queda seco y ni huele ni nada todo me recuerda a ella quitamos el sobrante con cuidado que no entre en la ranura si no se nos va a pegar la tapa y pegamos cuanto más pegamento se previene que se haga algún poro de aire y se escape el aire a presión por eso prefiero poner más que menos hay que ponerlo ya encarado porque una vez entre y pegue ya no se puede mover y nada ahora lo vamos a dejar aquí secando por 24 horas lo que viene a ser un día bueno ya han pasado 24 horas ya lo tenemos aquí que ya está seco el pegamento esto de aquí está seco eso sí huele que no veas pero bueno eso se va yendo con el tiempo y a medida que le vamos echando agua y haciendo lavadas pues nada vamos a probarlo a ver si pierde y a ver qué tal esto todo nos lo llevamos a la mesa de operaciones vale ya lo tenemos aquí todo listo para la prueba así que lo primero que vamos a hacer va a ser rellenarlo de agua yo le voy a meter dos garrafas de 8 litros y vamos a ver y esta es la segunda bueno ahí van 16 litros y yo calculo que le cabrían unos 8 más más o menos unos 25 pero bueno yo ya lo voy a dejar así para la prueba al menos no me hace falta llenarlo del todo también hay que tener en cuenta que cuanto más agua haya menos presión hace falta para que salga el agua a presión lo explico cuanto más agua menos aire que empujar ahora lo cerramos que la junta esta de goma tiene que sellar bien porque si no se nos escapara la presión de aire entonces aquí intentamos cerrar con fuerza y ahora vamos a meterle aire muy importante también en las piezas que son a rosca ponerle un poco de teflón porque si no va a perder aire y va a perder agua va a gotear y eso nos hará eso perder presión como cada uno como cada uno tendrá un grifo distinto bueno yo voy a decir es como poner el teflón y eso será ir aplicándolo en cada parte de fontanería que pongas entonces comenzar por la última rosca y ir dándole vueltas pero que quede dentro de la rosca para que luego no se haga un burruño ponerle un par de vueltas al menos por cada rosca que tenga y luego la primera siempre dejarla libre para que pueda entrar el tapón o lo que vayamos a poner y nada eso es lo que nos hará esto lo que nos hará será como sellar las piezas que pongamos de fontanería costará entrar lo que siempre habrá que apretar con llave pero se nos va a quedar mucho más sellado y bueno aquí podéis introducir aire de la manera que os sea más cómodo hay miles de maneras yo en el anterior vídeo os enseñaba como lo introducía con un mini compresor a batería que es un hinchador de ruedas de bici o de coche que es lo que más me gusta al final y ahora como estamos en el taller lo que voy a aprovechar es para usarlo con el compresor y así veo mejor la presión que le introducimos también se le puede introducir con un hinchador normal de bici o cualquier cosa que tenga para estas válvulas y nada lo introduzco aquí y vamos a ver lo voy a cargar uy ese ya se voy estoy viendo que la goma no sella bien y está perdiendo el aire por aquí no coge presión porque si os fijáis la goma no está bien puesta del todo vale una vez bien puesta la goma vamos a cerrar y vamos a volver a probar vale ya le hemos metido aproximadamente un bar de presión y lo que vemos es que aquí ya no se oye ninguna pérdida de aire o al menos eso parece vamos a probarlo y nada si abriésemos aquí ya estaría saliendo presión de agua pero me voy a mojar ya todo el taller así que vamos a ponerle la alcachofa y a ver que hace una vez cargado esto se lo podemos quitar y la presión como no tiene pérdidas se mantiene así que vamos a probarlo vale y para que veáis todo bien nada aquí esto simplemente ya estaría cargado de aire y de agua le conectaremos la manguera abrimos la válvula y y y y y y y Luego una vez ya hayamos cargado la presión, siempre podremos regularla con la palanca del grifo, todos los grifos suelen llevar una palanca y bueno igualmente pondré este que he puesto yo que a mí me va muy bien, lo pondré en la descripción del vídeo, siempre podremos regular la presión, ahora estaría cerrado, así estaría a tope y si ahora, por ahora es que tiene poca presión, pero siempre podemos reducir y podemos decirle si más o menos. Otra cosa que hay que tener en cuenta, que me han preguntado muchos por el vídeo anterior, que me preguntaban que si no hacía falta presión, que sin presión saldría el agua por la gravedad y bueno aquí está bajo el, donde está la salida de agua está bajo, aquí lo tenemos abierto y tenemos agua, tenemos abierto lo que significa que no tenemos nada de presión porque se ha ido todo el aire y vamos a ver lo que caería, si caería, eso es lo máximo que caería aunque esté en caída porque está todo en caída, esa es la presión que tiene y luego aparte que si lo tuviésemos un poco más alto de nuestra cabeza, lo que tiraría es cero, tendría que estar siempre más bajo, por eso es por lo de que es la presión del aire. Y nada, ahora toca montarlo en la furgoneta. Vale, a la hora de montar el tubo a la furgoneta en muchas maneras, lo ideal sería que estuviese montado en una vaca de techo, una vaca completa y meterlo dentro del armazón, eso sería lo ideal porque ahí sabemos que no se va a salir, hay más facilidad para cogerlo a las barras y bueno yo os voy a explicar de la manera que lo tengo yo, yo lo tengo cogido a las barras de techo, son las dos barras y a ver, como las barras son en horizontal y nosotros lo que queremos es que vaya así, longitudinal, lo que hacemos, lo que he hecho ha sido poner esta especie de pletina para poder coger la cincha, cogerla y que coja el tubo y encima esté dentro aquí protegida para que no se salga el tubo y bueno tengo las barras de techo esta pues porque unas barras normales y corrientes creo que son universales porque como tengo el baúl que lo llevo siempre, el baúl lo he tenido que recorrer un poco para allí y así el tubo irá aquí, que ahora lo veremos como va lo planteamos a donde vaya a ir, pasamos las cuerdas va ahí más o menos para que quede allí donde vamos a gastar que no moleste al portón más o menos por ahí que no sobresalga del vehículo y bueno aquí lo que haríamos sería una vez puesta en el sitio ya le pasamos la cincha pasamos que quede recta, apretamos vale y ahora la otra y nada esto ya no se mueve ni un pelo antes muevo como veis ahí ha quedado anclada, ya no puede más está cogido aquí con fuerza, le podéis poner un protector o algo si queréis pero yo no he tenido ningún problema ni nada si nunca ha dañado el tubo ni nada y tampoco es necesario hacer una fuerza increíble para que se sujete con un poco de fuerza ya no se mueve nada como también aquí lo bloquea hace que no se salga, también, también va bastante seguro luego nos da también justo para abrir el baúl de techo que no roce también con el tubo si tenéis un baúl que no tener eso también en cuenta o si tenéis otras cosas hay muchas maneras pero la única que os puedo explicar enseñándoslo es la que tengo montada claro luego también estos cordones que se quedan por aquí sueltos también es interesante atarlos con alguna abridita o algo o como podáis para que no vayan pegando por la carretera que no pasa nada a no ser que sea muy larga pero va pegando tumbos va así todo rato por la carretera y se oye y molesta también podéis gastar unas abrazaderas que venden ya para los tubos que se pueden adaptar de varias maneras eso ya es cada uno de la manera que le venga mejor ahora ya sólo faltaría pintarlo que en mi caso es sólo esto y vosotros sería pintarlo todo o bueno o si lo queréis pintado o si lo queréis del color original del tubo pero bueno lo pintáis de negro como es en mi caso lo que hace es que en verano tenéis agua caliente y en invierno no no llega a calentar del todo pero se llega a templar si le da el sol y bueno yo como vivo en valencia lo que pasa es que si le da el sol un par de horas ya está ardiendo el agua entonces también depende de la zona que viváis también hay que decir que si lo llevas encima de la vaca así como lo llevo yo en teoría se considera carga siempre hay que ver que no sobresalga de las dimensiones del vehículo pero así se consideraría si se consideraría carga siempre hay que vigilar siempre tenerlo bien amarrado cada vez que vayas a salir aseguraros de que está bien atado más que nada para que no caiga y cause una desgracia hay que tener un poco de cabeza yo lo que suelo hacer es cuando voy a hacer un viaje largo lo llevo vacío hasta el sitio para no llevar un peso extra y para que no vaya dando tumbos el agua y una vez llegue al sitio ya lo lleno busco un sitio donde llenarlo y ya me muevo por la zona con el lleno entonces así me ahorro ese peso extra y bueno espero que os haya servido que os hayáis aclarado más o menos o al menos hayáis cogido alguna idea que tampoco hace falta que lo hagáis exactamente como yo lo tengo instalado y bueno cualquier cosa o cualquier cosilla me escribís en los comentarios si me dejáis un like os agradece y nada un saludo yo lo tengo que hacer un saludo